Salamanca Salamanca siempre fue un objetivo prioritario en cualquier contienda bélica. Durante la lucha fratricida entre castellanos y lioneses, en la invasión árabe, durante las contiendas con Portugal y en la invasión de los franceses. Por eso no es de extrañar que muchas calles hagan referencia a edificios o parajes que ya solo permanecen en la memoria al haber sido pasto de la guerra. Es el caso de San Juan de Alcázar. Desde el puente romano hasta la Peña Celestina subió una empedrada calle que suele pasar desapercibida. Vestigio de lo que un día fue el acceso al antiguo Alcázar de la ciudad, edificado sobre la sede del pretor romano y que posteriormente albergó un alcazaba árabe, cuyo único testimonio en pie son las antiguas mazmorras. Así, tras la reconquista cristiana, se levantó una nueva fortaleza en la zona, el Alcázar de San Juan. El lugar estratégico junto al río siempre fue objeto de disputa en la Edad Media, renaciendo cual fénix de sus cenizas ya fuera durante las disputas familiares entre los reyes castellanos, ya fuera contra los infantes de Aragón para frenar sus incursiones. Durante las guerras de bandos, ya en el siglo XV, pasó por varias manos hasta que el rey ordenó su derribo en 1472 al convertirse en refugio de rebeldes. Precisamente esta orden real propicia el origen de las ferias y fiestas de Salamanca tal y como se conoce hoy día. Según los historiadores, el rey, en agradecimiento a la lealtad mostrada por los almantinos durante el derribo del Alcázar, concedió el privilegio de una feria franca, desde el 8 hasta el 21 de septiembre, o lo que es lo mismo, desde el Día de la Patrona, la Virgen de la Vega, hasta San Mateo. En recuerdo de la fortaleza, lo único que queda de ella, su comino de acceso, mantiene su nombre. ¡Gracias!